Domingo 5 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Pulsaciones por las nubes con los Cola Blanca en Dakota. La vida de un cazador, de cualquier cazador, está compuesta de muchos lances exitosos y también de numerosos fallos. Por eso esta afición nos resulta tan apasionante y nos conquista sin remedio, como al arquero al que acompañaremos hoy, capaz de lo peor primero y de lo mejor después en su aventura a los Cola Blanca en Dakota del Sur, aquí en Cazavisión.